Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de Creando un CRUD con ASP.NET, MVC5, C Sharp y AngularJS, que sigues a través de www.videoguontutoriales.net. Bien Cibernauta, entonces seguimos con nuestro ejemplo de CRUD MVC5 utilizando AngularJS, habíamos quedado acá en la parte de los vehículos DVContext, entonces vamos a comenzar a crear acá la codificación necesaria. En un primer momento necesitamos un public DVSet, este acá, aquí le vamos a pasar la entidad, que en este caso nuestra entidad sería vehículos, vehículos. Aquí lo tengo, y acá le voy a colocar vehículos. Obviamente aquí le tengo que colocar GetSet. Por lo general, cuando se crean las entidades, se crean colocándolas en singular, acá, y en esta otra zona, donde dice vehículo, se le coloca, por lo general, en plural. Pero, como ya has visto en los tres primeros cursos, existe una forma para evitar la pluralización en el momento de importar la base de datos de SQL Server, o de crear el DVContext desde la clase hacia el SQL Server, y es utilizando el Protected Override Void OnModelCreating. Él coloca aquí, base.onModelCreatingModelBuilder, yo voy a utilizar ModelBuilder, y le paso .conventions.remove, Y aquí, dentro del remove, voy a utilizar a Pluralizing, Pluralizing, TableNameConvention. Y voy a pasarle, al final, paréntesis, paréntesis. Obviamente, aquí no tengo al Pluralizing, TableNameConvention, porque falta una referencia. Y esto está en el usingSystem.data.entity.modelConfigurations.conventions. Y con esto se resuelve. Aquí lo tengo. Bien, además de esto, debemos irnos al WebConfig, acá, al WebConfig de nuestro proyecto. Vamos a abrirlo. Y aquí tenemos la parte del Configuration Sections, Config Sections. Aquí es donde vamos a crear nuestro Connection String. Connection String. Aquí tenemos que indicarle, en primer lugar, el ADD, Name. Mi cadena de conexión, va a ser el mismo, VehículosDBContext, el nombre de la cadena de conexión. Aquí lo tengo. Lo paso. Voy a necesitar también el Provider Name. En mi caso, el Provider Name, o en nuestro caso, el que estamos estudiando es System.Data.SqlClient. Ahí. Vamos a necesitar, de igual forma, el Connection String, que es lo más largo, donde le voy a pasar el Data Source. Y ve, por lo general, nosotros colocamos aquí el punto slash SQL Express. Pero en mi caso, nota que mi configuración es un poco distinta, porque tiene a Javier Sistemas delante de ese puntico que va allí, ¿no? Entonces, vamos a conectarlo de una vez. Ve que yo tengo Autenticación Windows, y aquí tendría que cambiar esto. Pero en la mayoría de las versiones, o lo que he visto, en la experiencia personal, sale solamente el punto slash SQL Express. Muy bien. Tú colocas lo que salga allí en tu SQL Server, acá en la parte del nombre del servidor, ¿sí? Bien. ¿Qué viene aquí ahora? En el mismo Connection String, ¿ok? Vendría. El Initial Catalog. Este Initial Catalog es el nombre de la base de datos. En nuestro caso, aquí tenemos el nombre de la base de datos, que es CRUDE MVC5. Me lo copio. Me lo paso para acá. CRUDE MVC5. Punto y coma. Otro dato importante, es el Persist Security Info. Y esto le vamos a dar valor true. Otro dato importante, si no tienes Autenticación Windows, aquí iría tu User ID. Por lo general, es SA. E iría también la parte de tu Password. Password. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo lo voy a eliminar ahorita. No lo tengo. Tengo Autenticación Windows y él no solicita nombre del usuario ni password. Pero te lo coloco allí como ejemplo. Luego vendría el Multiple Active Result Set. Esto va en True, también. Y por último, App Entity Framework. Entonces, esto es lo que va en tu Connection String. ADD, Name, el DB Context, que sería Vehículos DB Context, Provider Name, System.Data.SQL Client. Y el Connection String Data Source. El nombre de tu fuente de datos, que en este caso es, en mi caso, Javier, Guión Sistemas, Slash SQL Express. Initial Catalog, CRUD MBC5, Persist Security Info True, User ID, SA y Password. Lo voy a eliminar. Multiple Active Result Set True. Recuerda que si no tienes Autenticación Windows, sino Autenticación Manual, debes colocar el nombre del usuario y tu contraseña. Y por último, App Entity Framework. Muy bien. Entonces, dejamos nuestro Web Config. Guardamos aquí. Y nos vamos aquí arriba a compilar solución. Esperamos un momento. De todas maneras, Cibernauta, si tenemos algún errorcito, al momento de necesitar la parte del vehículo, los DB Context, vamos a revisar acá nuestro Connection String. Ahí lo tenemos. Compilar, uno correctos, cero incorrectos, cero actualizados, cero omitidos. Perfecto. Vamos a cerrar acá. Cerramos el Web Config. Cerramos a vehículos DB Context CS. Esto ya lo tenemos listo. De igual manera, puedes venir aquí y remover los Using Innecesarios. Guardamos. Aquí tenemos nuestra clase de vehículos. Y bueno, vamos a instalar ahora, a continuación, el AngularJS. Vamos a irnos acá a Referencias y vamos a Administrar Paquetes Nuget. Nos vamos acá a la parte de Buscar y colocamos AngularJS. ¿Qué debería buscar AngularJS? Es este de acá. Una versión estable, es la 1.5.8. Fecha de publicación, mira a ver la fecha, sábado 23 de julio de 2016. Le damos Instalar. Le damos Aceptar. Y va a instalar el AngularJS en nuestra aplicación. Allí vemos que está instalando. Ok. Nota que, acá al ladito, se están agregando a nuestro proyecto, en la parte de los scripts, se están agregando todos los javascripts necesarios para utilizar con la distribución 1.5.8 de Angular. Perfecto, cuando nos dé el mensaje de finalizado, nos dice AngularJS 1.5.8 se instaló correctamente. En ejemplo, CRUD MVC 5 ANG JS. Finalizado. Entonces, esto ya lo podemos cerrar. Cerrar. Aquí también, él te muestra que es una tilde para que veas que está instalado en tu aplicación. Aquí también vamos a instalar de una vez lo que es el Toast. Toast R. Toast R. Es, vamos a ver, Toast R. Este que está acá. Si has trabajado con Android, te habrás podido dar cuenta que hay una instrucción Toast que sirve para dar unos pequeños mensajes. De hecho, lo ves a diario si tienes un smartphone con este sistema operativo Android. Este Toast R lo que nos permite es que nosotros podamos ver en nuestra aplicación, podamos ver, por ejemplo, mensaje de error. acá y aquí colocar un mensaje. Por ejemplo, ha ocurrido un error en la aplicación. Y marcamos aquí el de error y mostramos el Toast. Aquí vemos mensaje de error, ha ocurrido un error en la aplicación. Entonces, estos mensajitos es los que vamos a tener opción. Nota que en el de Success creo que es verde. Ahí. El de Info es azul y el Warning creo que es naranja. Ahí está. ¿Sí? Entonces, aquí por defecto está en el Top Right. Puedes colocarlo acá abajo. o también en el Top Center. También en el Bottom Center. ¿Sí? Tiene varias posiciones para colocarlo. Ve este abajo. Bottom Fold Width. y también la forma en la cual se va a mostrar. Pero, esto lo vamos a instalar, este Toast R, lo vamos a instalar en el video número 4 de esta serie. Un abrazo y hasta entonces. ver el video. ¡Suscríbete!